Música Que llevo como un tesoro secreto Todos escritos con llanto en el papel del recuerdo Música Me conrele la muchacha y yo apenas uno suelo Con miedo regalo el paso porque no era hombre completo Ya que en esos tiempositos era tan difícil serlo Callando en res y armadura y macho de pelo en pecho Música A uno no le daba nada más que el nombre para hacerlo El carril y la peinita si servía como sanguero De lo contrario quedaba igual que el bobo del pueblo Y pensé en irlo a ser hombre Lo echaba un palo sin pierna Música Era tan difícil serlo Callando en res y armadura Y macho de pelo en pecho Hágame un diploma estuario Que cante bambucos viejos Música Que cante bambucos viejos Que cante bambucos viejos Música Música Música